Vas a ser mi amor por siempre Hasta que no tengas que ir Y seguir tu estrella siempre No me sé, no hablo en serio Me mentís y yo te creo ir La chica de hierro me viene a buscar Las cosas de luz a ser sol Quiero ver como crecemos Hasta que la felicidad quiere ir Y seguir tu estrella siempre Nunca sé, no hablo en serio Me mentís y yo te creo ir La chica de hierro me viene a buscar Las cosas de luz a ser sol La chica de hierro me viene a buscar La chica de hierro me viene a buscar Quiero ver como crecemos Hasta que no tengas que ir La chica de hierro me viene a buscar La chica de hierro me viene a buscar La chica de hierro me viene a buscar Las cosas de luz a ser sol La chica de hierro me viene a buscar Las cosas de luz a ser sol La chica de hierro me viene a buscar 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 Gracias por ver el video.